En Pico venían borrachos, todos tomados, y se vino contra el busito. Van varios heridos acá, de la de acá, pero sí estaban bien tomados, todos, con exceso de velocidad, sí, exactamente. ¿Son situaciones que se hagan común aquí? Bueno, no comúnmente, pero sí, como salen borrachos de la playa, pasaron por aquí. El conductor del Pico se le tiró a la Coster, ¿no? Para que, como siempre dicen que son los busitos de Veracruz, en este caso fue el señor del Pico. Y al igual ya de que es policía, estaba alivando con todas esas personas que estaban ahí, y alterada, prácticamente echándole la culpa al señor del Coster, ya que no tuvo culpa, ya que él venía en su paño. Y el carro se le fue en vía contraria. Sin duda fue un hecho desafortunado, principalmente para los que viajaban en el busito tipo Coster, que fueron realmente los que se llevaron la peor parte de este accidente de tránsito. Ahora, las autoridades respectivas tendrán que hacer las averiguaciones necesarias para determinar si, de hecho, uno de los conductores viajaba con exceso de velocidad y tal vez bajo la influencia de las bebidas alcohólicas. Eso tiene que corroborarse definitivamente en una investigación.